Música Que cada día te quiero más Sé que mi grande tiempo estará Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Porque voy a ir con tu partida Con todo el amor para Lupita Con todo el amor para Lupita Me vamos a seguir Música Organización Tiguax Hasta Tiguana Música Venga esta noche y dice Música Organización va bien Música Música Hasta la vista sin viento, mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño contigo estarás Siento que cada día te quiero más, sé que en mi mente siempre estarás y que por siempre mío serás Señor de amor me see tu aventado en ti, mi vida no expandía desde tu partida Tengo que aprovechar este momento, porque muy pronto partirás, y debo esperar que pase el tiempo Señor de amor me see tu aventado en ti Señor de amor me see tu aventado en ti Mi vida no expandía desde tu partida Te veo en mi cuarto, te siento en el tiempo, cada vez que me sona, recuerdo con amor los venidos muy buenos. El cuerpo de amor es el tiempo enterado en mí, contigo he aprendido que ese amor, recuerdo de tu cuerpo esa pasión. El cuerpo de amor es el tiempo enterado en mí, sin ti mi vida no tiene sentido, regresa pronto a mis brazos cariño. ¡Suscríbete al canal! El cuerpo de amor es el tiempo enterado en mí, sin ti mi vida no es vida, desde tu partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!